La semana pasada vimos un escenario muy complejo en los mercados mundiales por la incertidumbre que ha producido la deuda que mantienen los fiscos en Europa. Sin embargo, esta semana y para ser más específicos este miércoles, seis bancos centrales se alinearon y determinaron inyectar liquidez a los bancos mundiales. Todo esto después de que este martes la agencia clasificadora Moody's decidiera recortarle la clasificación de deuda, de riesgo, a una gran cantidad de bancos en Europa. ¿Será esta medida de los bancos centrales una medida de largo plazo? ¿Será una solución efectiva para esta crisis? Estamos con el experto en mercados internacionales de BlackRock, Axel Christensen. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Axel, te repito la pregunta. Esta medida que sorprendió, nadie se esperaba que hoy se anunciara que los bancos centrales iban a inyectar liquidez de esta manera al sistema financiero mundial, porque no solamente a bancos en particular. ¿Es esto una medida de mediano plazo? ¿Es una solución inmediatista? ¿Cómo lo ves? Por lo menos las bolsas están reaccionando con... Están reaccionando positivamente y yo diría que en general porque el FOC es una medida bastante enfocada a justamente destrabar algunos obstáculos de liquidez que se estaban observando. Si recuerdas bien, muchos de los emisores soberanos que estábamos viendo durante la última semana estaban que tenían que constantemente pagar más y más por refinanciar su deuda de tasa de interés. Entonces, de alguna manera esto viene a poner un paño frío a esa espiral un tanto complicada que se estaba formando y también a través de los bancos empezar a quitar los ánimos que, como tú bien decías, se estaban poniendo un tanto más nerviosos aún a raíz de la baja clasificación de riesgo. Pero se habla de un paño frío. Sí. ¿Es un paño frío o es definitivamente enfriar la situación en un mediano o largo plazo que al final es lo que se está buscando? Si esto fuese como, digamos, un hombre enfermo, y Europa de alguna manera es el hombre enfermo en este caso, lo que acabamos de ver son los bancos centrales entregando, si ustedes quieren, un flujo más importante de sangre. O donadores de sangre, en este caso los distintos bancos mundiales que inyectaron más sangre, va a permitir que la situación muy álgida que se está viviendo en este momento se pueda resolver. Pero quizás el daño en el órgano, el problema más de largo plazo de no tanto liquidez, sino que de solvencia de muchos de estos países se tiene que resolver con medidas que ya no, que escapan, digamos, en buena medida de lo que pueden hacer los bancos centrales. Que tienen que ver con medidas de políticas al fin y al cabo, de planes de austeridad y planes que busquen de alguna manera, por ejemplo, buscar cierta integridad, cierta unión fiscal dentro de Europa, que ha sido uno de los problemas. Es decir, aquí si tuviéramos que homologar un medicamento sería como una especie de aspirina para un fuerte dolor de cabeza. Puede ser una aspirina, es una aspirina en el fondo para permitir, en el fondo, que tú puedas seguir con el tratamiento más de largo plazo que realmente te permite, digamos, enfrentar la enfermedad. ¿Y cuál vendría a ser ese tratamiento de largo plazo? Te lo pregunto, porque la crisis anterior que tuvimos, tuvimos que los fiscos salieron a rescatar al sector privado, que fue el que produjo las grandes quiebras y el que produjo la crisis, valga la redundancia, que tuvimos antes. Ahora son los bancos centrales los que están saliendo un poco en ayuda de estos mismos bancos aproblemados, también de los fiscos. Los fiscos están con serios problemas de deuda, los mercados están un poco contraídos, por lo tanto. ¿Cuál vendría siendo la solución de fondo? Bueno, un poco lo que se ha observado en el sector privado. Es cierto que, de alguna manera, parte importante de esa mochila se trasvasijó desde el sector privado al sector público, pero otra parte se fue resolviendo en un proceso un tanto doloroso de desapalancamiento. Las empresas, en un comienzo, los hogares, han empezado a acostumbrarse a vivir con menos deuda, con menos crédito. Y eso, de alguna manera, los países van a tener que resolver eso mismo conteniendo sus gastos, ya sea a través de medidas de austeridad, ya sea a través de una serie de reglas que les dificulten nuevamente entrar en estas espirales de crecimiento de deuda que vimos en el pasado. Tenemos que el banco central que está liderando esto es la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es uno de los países con el mayor déficit del mundo. ¿Cómo podemos explicar eso? ¿Se echan a dar la máquina de los billetes para ser un poco más específicos? ¿Así se hacen estas medidas? En el caso de lo que estamos viendo hoy día, digamos, esa liquidez, ahora, digamos, en una era electrónica no existe esa máquina de hacer billetes, son procesos instantáneos electrónicos, pero el símil es correcto. La Reserva Federal, como lo hizo anteriormente en Estados Unidos hoy día, también, esto no es el primer capítulo, hemos visto capítulos durante la crisis del 2008 en que hubo una intervención coordinada de los bancos centrales justamente para proveer liquidez. ¿Por qué la Reserva Federal? Porque es la entidad más importante, hay una cuota de credibilidad muy importante. Al final del día, más allá del hecho en sí mismo, digamos, de cuánto es el dinero y el monto, lo importante es que es un hecho que busca regenerar la credibilidad en la capacidad de, de alguna manera, de los bancos, los países, en encontrar una solución a este problema. Tenemos también, por ejemplo, dentro de estos bancos, que se están coordinando el Banco Central Europeo, el Banco de Japón, llama un poco la atención, porque son bancos de países que están aproblamados. Están en problemas, sin lugar a dudas, pero también son los bancos que tienen mayor espalda, si usted quiere, financiera, son la Reserva Federal, es la mayor entidad emisora en el mundo, el Banco de Japón, si bien el fisco japonés tiene serios problemas de deuda, es una institución muy grande respecto a la emisión. Son aquellos países, aquellos bancos centrales que tienen la capacidad de influir. Pueden haber muchos países que tienen muy buena situación macroeconómica. Chile, por ejemplo. Yo creo que el Banco Central de Chile podría sumarse, eventualmente no habría problema, pero su capacidad de impacto sería mucho menor que una Reserva Federal o un Banco Central Europeo, sin lugar a dudas. Al final del día, ¿son buenas estas decisiones de salir con estos rescates como instantáneos cuando el mercado está con reacciones tan violentas como las de la semana pasada, que vimos que las caídas fueron enormes? Te lo pregunto porque, ¿será pan para hoy día, hambre para mañana? Ya que esto no es una solución definitiva. Yo creo que lo que dices tú es crucial. Lo importante es no de alguna manera distraerse y pensar que esta es la solución permanente de los problemas. Esto nos permite extender la aspirina, digamos que nos permite de alguna manera hacer frente al dolor que nos está aquejando, pero la solución de fondo, digamos, el tratamiento, el fármaco que realmente hace la pega es el que se va a tener que seguir administrando, aunque sea doloroso decirlo, o mejor dicho, implementarlo, pero solamente ese tipo de medidas y no hay que dejarse de alguna manera ilusionar con lo que está pasando hoy día. Hoy día es fantástico lo que está pasando y es un paso en relograr esas confianzas que se estaban perdiendo últimamente, pero tiene que estar acompañado de medidas que sean más efectivas en el medio a largo plazo. ¿Y están así? Tenemos bolsas de Europa cerrando cercanas al 5%. Eso produce a veces falsa riqueza, mal que mal son activos los que se están transando en estas bolsas. Sale cualquier mala noticia mañana y esas mismas bolsas vuelven a caer ese 5% y se produce una destrucción de esa riqueza. ¿Cómo se enfrenta eso? Bueno, hoy día efectivamente estamos en un ambiente de mucha volatilidad y muchas nuevas noticias que están impactando al mercado. Y bueno, de alguna manera el mercado hoy día está reaccionando a un escenario más positivo del que había anoche, con baja de clasificación. ¿Anoche? Es que ese es el punto. Es anoche. Efectivamente. Vamos a ver si con esta inyección de mayor liquidez nos compramos un poquito más de tiempo para que esas soluciones un tanto dolorosas que pasan por decisiones políticas, muchas de ellas se pueden ir implementando. Es que los tiempos son un tanto distintos, entonces a veces hay que comprarse un poquito de tiempo para que el mercado se pueda ajustar a los tiempos políticos que son a veces un poco más prolongados. Estaremos entonces atentos a qué es lo que pasa con esta medida. Vamos a ver cuánto dura esta euforia de los mercados. Axel, muchas gracias por esta entrevista. A ustedes.